Que noticias actuales siguen reportando varios puntos fuertes de radioactividad y la destrucción de muchas ciudades Aunque varios reportes indican que las fuerzas armadas van a tomar cartas en esto Chales wey, este to jodido Pero nomas yo venía a hacer mi servicio militar Que nos meten en estas mamas Ya Hijo de su, pensé que fuera este mapa a la verga wey Yo no pensé que fuera este mapa Obviamente no voy a agarrar algo así Chinga tu madre ya Chinga tu madre Internet top trucho a la verga No sé, yo no sé que ya estoy muerto No internet trucho Hijo de su chingo Y pendejo El más pendejo Y se muere a la verga Y ahí se me ven culeos Eche rico pendejo Ya wey O te mueves ahí o te culeo a la verga Era, era, era Como este pinche vuelo En tu casa Pinche pendejo Skin recolor wey Por ende no pinion Skin recolor por ende no pinion Hijo de su, bueno Bueno pa' que hable Pa' que hable Era, era, era Hacen chingas a tu Si me agarre, si me cansaba de agarrarlo Aunque creo que Si no Creo que de un solo básico Si me hubiera matado Tengo que llegar Era, era, era Vamos Vamos No Que pedo Vita la verga Vita la verga No Que pero Vamos, vamos El segundo frente El segundo frente No mames Pinches clones A la verga Sin él Ya la agarré Ya la agarré A ver A ver De tirador A tirador Mejor El Tick Mejor Tirador Chingas a tu puta Internet Tu Quedan unos pinches dos días Que de tiran Su puta Mutación A la verga Mucha rico Bien Verga No mames Que pedo Que paso No mames Esta la verga Y porque yo con el rico Todo jodido que tengo Yo no puedo hacer eso No hijo Hijo de su puta madre Mátalo Mátalo A la verga Mátalo Vamos 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 Modo táctico Modo táctico Inhumano Entonces vamos de acá Y no nos hace de pedazo Y se mueve Y se mueve No No Mi tanque No Que bonitos mis niños Ala Vámonos Vámonos Mejoro como el hombre Que suena Mátalo Quítate a la verga Quítese Ahí les vas un tanque Ay 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 Increíble No 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 Que pedo Vamos Vamos Ya está Ya está el último Ya el último Vamos Vamos Aquí tenemos al megamodrio Pero Venga tu puta madre Vamos vamos Botarga contra botarga Quien gana Pelada de botargas Pelada de botargas No Chigo Quien se cree Quien se crea la verga Quien se cree Ahora le mueras Mátalo a tu Frank Yo lo lloro Si por lo Lo neto Porque Vamos Es que estoy soca No Mi casa Vamos No 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 Pienga tu Pollo Pollo culero A la verga Es que Es que No Es que estoy Tramado Porque cuando Porque cuando Mi abuelita crema Sus pollos Es que Yo Es que yo Yo ya como Primero Se acariciaba Antes de descuellarlos Por eso ya no confío En la gente No No Mames Tala Verga Porque me persigues Wey Yo que Te dice Wey Ni que Te estuviera Rompiendo Tu puta Madre Pende No Mi casa Mi casa Fortnight battle Pass Put it on my PC Cause I need me To get that Fortnight battle Pass Fortnight battle Pass ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!